de la ciudad de la ciudad de Le saluda Jennifer Ortiz, gracias por acompañarnos el día de hoy a un programa más de Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad, donde más de veinticinco medios independientes nos unimos con el propósito de romper la censura y poder contar más historias a más personas. Gracias por acompañarnos, recuerde que usted puede comentar este contenido y también compartirlo para que más personas se enteren del tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a conversar con Zaira Laguna, atleta olímpica nicaragüense, orgullo del país, que en el año dos mil diecisiete ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos Centroamericanos en las disciplinas de judo y sambo. Cuando su carrera empezaba a despegar y su éxito era más reconocido a nivel centroamericano algo frenó ese éxito y esa carrera. Fueron los eventos trágicos que vivió nuestro país en abril de dos mil dieciocho. Zaira Laguna no se quedó callada, ella sintió la necesidad de expresarse críticamente sobre lo que estaba haciendo el gobierno, hizo una crítica expresa en contra de Ramón Avellán, jefe policial que luego fue ascendido y que en ese momento dirigía la operación limpieza en Masaya. Zaira Laguna fue muy crítica al respecto de esto y esto por supuesto le generó una ola de rechazo a lo interno de la militancia sandinista y del Instituto Nicaragüense de Deporte donde ella recién se había ubicado en un puesto gracias a su trayectoria deportiva y todo esto se vio de repente frenado porque ella tuvo que decidir si seguía su carrera deportiva a pesar de todo o si elegía defender a la ciudadanía nicaragüense y tomar una posición crítica como en efecto lo hizo. Vamos a conocer qué ha pasado con ella después de haber tomado esta difícil decisión que ha pasado con su carrera deportiva. Recientemente ella fue seleccionada como una de las cinco mujeres más desafiantes en este año dos mil veinte por parte de la prestigiosa revista estrategias y negocios, una publicación centroamericana. Zaira, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días a todos, es un orgullo verdad, darle las gracias a Dios por este reconocimiento porque ya realmente pues no solo en el área deportiva sino también pues este con el material que ellos quisieron, este me mencionaron acerca de lo que pasé en lo que era la 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 actividad donde estuvimos cuarenta y seis personas varados en una frontera, ¿verdad? Sabiendo que no conocía a nadie, pero sin embargo pues el trabajo arduo que hice en esos once días de estar varados en la frontera entre Guatemala y Honduras que fue súper difícil sin condiciones, ¿verdad? Y esperanzado primeramente en la mano de Dios y luego de las instituciones correspondientes que tenían que apoyarnos, ¿verdad? Y las personas también que se sumaron a esto. Yo sé que lo más difícil inició en dos mil dieciocho cuando vos dijiste alto, está pasando algo con el atletismo nicaragüense, ¿qué es lo que vos querías demostrar en ese momento? Pues fíjate que en lo personal, este obviamente que de que miré que los los señores, ¿verdad? De tercera edad sufrieron este daño físico, psicológico y violencia, ¿verdad? En las calles que yo tenía rato de no verlo y peor a las personas que realmente estaban más que todo defendiendo su derecho de años, como mi bisabuela y mi abuela conforme a lo del INSS, me puse, ¿verdad? Siempre de perfil bajo, pero hubo un momento en julio, en el 2018, de que la primera posición fue ponerme al lado del pueblo y de la verdad, en lo que corresponde, ¿verdad? Yo competí en un campeonato panamericano mayor en la ciudad de México, en Acapulco, México, y pues la idea fue de que salí desde Nicaragua, llevé un cartel diciendo pues de que esta medalla de oro se le iba a dedicar a Dios y a las personas que habían muerto en mi país. Esto fue este, el acto que realmente para muchos es malo y abominante, pero para otros es de orgullo, ¿verdad? Y de audacia, porque no cualquiera en ese momento pues este, daba su aporte como ciudadano y mucho menos pues como atleta, realmente son escasos los atletas que hemos luchado por ver al país diferente y ahí pues este, tuve una ola de muchas críticas negativas, igual pues hasta en memes salí, en muchos videos que inclusive Canal 13, este, lo sacó como una alta, como te dijera, opositora a lo que realmente ellos estaban esperando. Para que la audiencia lo entienda, vos te destacaste mucho en la disciplina judo y zambo y ha sido medallista olímpica, ¿no? En el año 2017, eso de alguna manera sentís que fue utilizado por el gobierno para ponerte como un atleta que nació desde la formación del Instituto Nicaragüense de Deportes, ¿no? Que es una entidad estatal. Así es, este, bueno, desde los 16 años yo he incursionado en el deporte, ¿verdad? De artes marciales como lo que es el judo, sin embargo, pues este, hace siete años yo comencé a practicar también la lucha zambo, un deporte ruso, y pues realmente cuando yo incursiono en lo que es este deporte ruso, el gobierno, el Ministerio de Deporte, que es el IND, el Comité Olímpico, y los movimientos deportivos Arguello y otros movimientos afines al gobierno querían de que yo me metiera de lleno a las actividades de ellos, sin embargo, pues yo entraba a lo que corresponde, ¿verdad? A una exhibición acerca de mi deporte, porque realmente no era un deporte que se practicaba en Nicaragua, y lo hice para que la gente viera y darle motivación para que le echaran ganas, ¿verdad? A este nuevo deporte, a practicarlo, porque era un deporte que realmente no se practicaba en el país, sin embargo, pues este, en el 2017 yo fui la mejor atleta de Nicaragua en el Olimpismo nicaragüense, y también fui nombrada de la crónica deportiva como la mejor atleta amateur del año, sabiendo de que no era fácil competir con muchísimos atletas, ¿verdad? De renombre también, sin embargo, pues este, esto se hizo más que todo una, la premiación y el reconocimiento, y en el 2018, en abril, pues este, esto estalló, ¿verdad? Y el gobierno, los presidentes de federación y todas las personas de cerca que estaban conmigo querían de que yo me pronunciara a favor del gobierno, yo nunca lo hice, y siempre les decía de que no, pues que no me parecía, entonces estos mismos se encargaron de hacer una ola, ¿verdad? En contra de mi reputación, poniéndome en mal, inclusive hasta me tacharon de terrorista que había matado a personas, yo sin embargo, pues nunca me he puesto en, 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 al, al labor, ¿verdad? De, de hacer daño, sino, pues este, lo mío era más que todo dar a representar mi país y ponerlo en lo más alto, que es en el podio, en hacer cantar mi himno nacional fuera del país, que eso, pues, es una gratificación que solo uno lo goza, y las personas que realmente han luchado, este, al lado mío, sabiendo que las adversidades eran enormes, y sin embargo, pues, este, esto siguió continuando por medio de las, de los fanáticos del, del Frente Sandinista, eh, más que todo en mi entorno deportivo, ¿verdad? Que desde el, la persona más, más pequeña en el IND hasta el, hasta el jefe, pues, tuvo, tuvo que ver mucho, ¿verdad? De que yo, eh, en muchas ocasiones, en muchas reuniones me dijeron de que tenía que ponerme a la paro, si no iban a ir en contra de mí, entonces, yo estaba nadando en contra de la marea, sabiendo de que el, el ambiente y el entorno en el que me, me mantenía, pues, estaba nublado, la Zaira en contra de todo el mundo, pero, este, esto a mí me hace más fuerte, pues, en su momento, pues, sentía, me sentía impotente, porque realmente no teníamos, yo realmente no tenía condiciones, y así fue que, este, poco a poco me iban cerrando las puertas. Zaira, vos tenías un cargo dentro del Instituto Nicaragüense de Deportes, así es, ¿verdad? Sí. Así es. Ahora, estás comentando que para vos era muy desafiante poder sentar tu posición dentro de esa institución, porque eras una persona de espacios recursos y, eh, realmente necesitabas el ingreso, eso dice mucho más todavía, eh, de lo que has representado y lo que has hecho. Así es, pues, este, pues, para hacer un poquito de memoria, yo entré un 2 de abril del 2018 a trabajar, y el 18 de abril estalló esto, ¿verdad? Sin embargo, en los primeros días de, de, que estaban pasando esto, yo quería renunciar desde, así, pues, quería dejar abandonado el puesto, pero muchas personas, pues, me dijeron de que no, que era, era algo que Dios me lo había dado, y entonces, pero yo les dije que Dios me podía dar todo lo que yo le pedía, eh, creo mucho en lo espiritual, porque me ha ayudado a ser más fuerte, sabiendo, pues, de que, este, los fanáticos y muchas personas que estuvieron dentro del deporte me han atacado increíblemente, sin embargo, pues, este, yo no, no le he parado, como, como decimos, ¿verdad? Los niños, no le he parado chivola a esto, y sigo lo mío, pues, voy a seguir incursionando en el deporte, no sé si aquí en el, dentro del país, porque, eh, fui castigada por el IND y el Comité Olímpico, de haber, este, hecho un comentario, ¿verdad?, que aludió a, a, a Ramón Avellán, y pues, sin embargo, pues, yo no, a mí muchos me dijeron que soy muy imprudente, de que no era necesario hacer eso, de que mi postura era otra, muchas personas, siendo azul y blanco, me lo dijeron, y más de una de las personas que realmente, pues, estaba, estaba, está bien empapado en, en lo que es, este, la lucha, pero sin embargo, pues, uno lo hace del, de buen corazón, primeramente, y dos, pues, uno hay que hacer lo que uno siente en su corazón, yo necesitaba desahogarme de la mejor manera, y de decir, pues, de que no todos los atletas estaban de acuerdo, pero siempre tiene que ver un valiente para poder salir adelante y decir de que, pues, muchos atletas quieren alzar la voz, pero tienen miedo, otros están, eh, tan a gusto en el, en el lugar que están, por un viaje fuera del país, por un sueño olímpico, yo he dejado mi sueño olímpico por ver a mi país libre, y pues, si esto me va a costar no ir a las olimpiadas, pues, yo prefiero seguir luchando, ver a mi país libre, y esperar, pues, de que Dios haga su voluntad para ver, este, en otro ciclo olímpico, poder participar, no sé si por Nicaragua, pero sí, este, tener la dicha de hacer deporte en otro país donde no tenga un ambiente hostil y horrible, pues, porque aquí en Nicaragua ya no se puede practicar, porque todo es política. Casualmente, esa era mi siguiente pregunta, ¿puede un atleta olímpico, un atleta olímpico, como es tu caso, poder aspirar a tener espacios para poder, para poder destacar dentro del deporte nacional, si no tiene el respaldo o la aprobación del partido que gobierne? Pues, fíjate que me he estado informando lo suficiente, y puedo exiliarme, y en cualquier país, y sabiendo, pues, el currículum deportivo que he tenido ya casi 16 años, en esto, pues, este, espero, ¿verdad?, que algún país me acepte, y sobre todo, pues, como refugiada olímpica, ya esto sería, si, realmente esto sería ganancia si el país me aceptara y me nacionalizara, ¿verdad?, pero, este, realmente no me gustaría, porque siendo nicaragüense, pues, imagínate que me dé la oportunidad de cantar el himno, un himno nacional que no es ni tuyo, pero, este, esperamos primeramente en Dios, ¿verdad?, exiliarme, y ser de ese grupo de atleta exiliado internacional para poder, este, seguir, ¿verdad?, y cumplir uno de los anhelos que tanto he querido como ir a las olimpiadas, y no me tocó ahorita en Tokio 2021, yo sé que en las próximas yo voy a poder clasificar y dar lo mejor por mí, todo el mundo sabe que soy nicaragüense y que ninguna bandera, pues, partidaria me va a hacer, este, posible el sueño, sino que uno realmente lo tiene que luchar hasta donde más pueda, sabiendo de que aquí en Nicaragua no hay oportunidades, son contadísimos los atletas que puedan estar, este, clasificados, ¿verdad?, son contados y rarísimos, porque, este, aquí en Nicaragua por ser, nos tachan ser un país, ¿verdad?, tercermundistas y no tienen condiciones para poder clasificar, ya que un ciclo olímpico son cuatro años en donde cada año hay 20, 25 eventos a nivel internacional y esto se lleva mucho dinero, mucha inversión, y sobre todo, pues, tener este, el objetivo, eh, bien plantado para seguir, este, clasificando, ya que esto es por puntuación, y esperamos, pues, este, en el próximo ciclo participar y que sea, Dios, ¿verdad?, tomando el control, eh, participar por mi país o por ser, este, atleta exiliada. Zaira, sé que ya trataste de exiliarte, ya ibas por esa meta, ¿qué es lo que sucedió? Contanos un poco de esta experiencia, que sé que fue bastante difícil para vos también. Pues, fíjate que realmente no me he exiliado, este, he estado escribiéndole a personas dentro del Comité Olímpico Internacional, miembros, ¿verdad?, este, honorarios del, del Comité Olímpico Internacional, y con esto lo de la pandemia, pues, realmente se detuvo mucho, eh, no estoy tampoco sofocada, yo sé que el momento va a venir, y esperamos, pues, de tener una respuesta bastante positiva, a ver quién me pueda aceptar, y sabiendo, ¿te lo habías salido del país, no? Sí, lo habías salido del país, pero me fui, primero por trabajo, porque ya había renunciado en diciembre del año pasado, y, este, no estaba trabajando, cuando yo me fui, pues, tomé la decisión de irme para California, y aún están unas amigas mías, trabajé, pero, con esto lo del COVID se cerró, fui también a estudiar un curso de CrossFit y de Personal Training, y no lo, no lo terminé, por esto lo de la pandemia, aún, pues, este, ahorita de septiembre, y no han abierto lo que es esos, con esos cursos, sin embargo, pues, este, me vine, porque mi papá tenía COVID, mi bisabuela estaba muy mal de salud, y mi abuela materna, que estaba sola, igual, pues, estaba bastante mal, y tomé la decisión de venirme, sabiendo de que no tenía los recursos para venirme en avión, porque todo, todo estaba cerrado, y me aventuré, pues, viniendo en un, en un furgón, y así paré hasta Guatemala, donde hice la iniciativa de, de tomar, verdad, este, las redes sociales, para ver qué personas más querían cruzar conmigo, y hacer este, esta, pues, esta, esta planeación que tenía realmente en lo personal, pero 46 personas se unieron a mí, sabiendo de que, les había dicho de que no tenía condiciones para darles de comer a ninguno, no tenía mucho menos condiciones para dormir, y todo eso, pues, poco a poco, Dios vino acomodándolo, poniendo personas, este, instituciones de los, de, de los dos países, como Honduras y Guatemala, que nos atendieron muy bien, y este, y así, pues, la iglesia católica con los sacerdotes nos ayudaron muchísimo, y agradecer, pues, hasta los alcaldes, porque estuvieron ahí con nosotros, llegaron hasta el terreno, eh, también periodistas de diferentes países, no solo medios independientes, que, que nos dieron la oportunidad de que Nicaragua viera de que estábamos pasando, verdad, eh, un éxodo de viaje, y, y así fue, pues, poco a poco, este, por los medios independientes, a nivel internacional también, nosotros, pues, le dimos las gracias, porque cubrieron los once días que estuvimos ahí, los cubrieron, y gracias a Dios, pues, venimos con bien, ya de, vamos, ayer cumplimos dos meses de haber venido, y, pues, agradecidos con Dios, porque por lo menos estamos con nuestra familia, no tenemos, en lo personal no tengo trabajo, pero inicié, verdad, este, una pequeña venta de, de, de productos lácteos y café, y esperamos en Dios, verdad, que que me vaya muy bien, porque, este, aquí en el país, como sabemos, pues, los, la, los puestos ya están dados, y, pues, las posibilidades de trabajar están sido bastante difíciles y escasas. Casualmente, esa era mi próxima pregunta, porque supimos que luego de haber regresado, en ese proyecto tan difícil, a Nicaragua, eh, tuviste que emprender, ya no puedes dedicarte a tu carrera atlética o deportiva, pero decidiste que, mientras encontrás una oportunidad, vas a emprender, contándome un poco acerca de ese emprendimiento. Pues fíjate que nació de la, de la necesidad, realmente, porque ya tenía dos semanas de haber venido al país y no tenía, eh, pues, este, activos fijos ni nada, más bien gastos, la comida, los pagos que se tenían que hacer, y, y, pues, sin embargo, pues, en un viaje que tuve a Ginoteca, miré, pues, estuve en una casa donde hacían cuajadas, y comencé a decirle a la señora, pues, de que, eh, me diera la oportunidad de venderme, y así fue, pues, que poco a poco, realmente, iba trabajando, primero con cuajadas, a la otra semana, cuajadas y quesillos, y ahora, pues, este, varios productos vendo, como es cuajadas, cremas, quesillos, queso mozzarella, crema, este, lechagrias, que vienen en presentación de medio litro, y ahora el café, pues, es que, igual, pues, el café se vino así, sumando, porque estuve en un lugar bastante humilde, comiendo en Ginoteca, y un muchacho, pues, me regaló una bolsa, y me dijo que si quería vender café, y ahora, pues, este, acepté, ¿verdad?, el reto, y ahora estoy vendiendo también café. ¿Qué tan difícil es para vos tener que dejar tu carrera deportiva por este tiempo? Me imagino que estás esperando que se abran las oportunidades, me estás diciendo que estás esperando también que pase lo del COVID, que realmente puso en espera casi todos los proyectos de la mayoría de personas en el país y en el mundo entero. Así es, pues, estoy esperando que todo esto pase, y de que venga la oportunidad que necesito, ¿verdad?, de estar entrenando, trabajando y estudiando, porque eso es lo que hacía aquí en el país, tenía un estilo de vida bastante ajetreado, pero conforme, ¿verdad?, y feliz por lo que hacía, ya que a mí me gusta estudiar, dejé una tercera carrera parada por lo mismo, pues, que no tenía condiciones para poder seguirla, y así, pues, espero retomar el próximo año, ¿verdad?, 2021 con más retos, no solo en lo deportivo, sino también buscar, ¿verdad?, la manera de cómo crecer en lo profesional. Aspiro a un puesto, ¿verdad?, este, fuera del país, en lo que es, ¿verdad?, el área con una de las mujeres más importantes de Latinoamérica, lo estoy pidiendo en fe, yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de trabajar con esa persona, y estoy esperando, ¿verdad?, el momento de que todo se dé en el tiempo de él, y que sobre todo tenga paciencia realmente para poder, este, seguir trabajando, seguir luchando por mi vida, seguir, este, hablando, diciéndole a mis amigos de Latinoamérica y europeos por medio del deporte, que mi país no es tan normal, también quiero hacer hincapié, ¿verdad?, de que el presidente de la Federación de Judo ha tenido bastantes escritos a la Federación Internacional, diciendo que en Nicaragua no ha habido ningún caso de COVID, de que aquí no existe, que lo han erradicado, o sea, ni los países de grandes potencias han podido hacer eso, y venir, ¿verdad?, con esa falacia de esta persona de querer mentir, ¿verdad?, para que Nicaragua tenga, ¿verdad?, entre comillas, un ranking, o que vean ellos que están trabajando, sin embargo, pues no, estos son afines al gobierno, este, el presidente de Judo ha venido a querer este, politizar lo que es el deporte, se le dio la oportunidad y el voto de confianza para que hiciera un buen trabajo de un presidente que veníamos, que tenía 24 años, de estar robando, de ser actos de corrupción, lo sacamos para que viniera otro, ¿verdad?, afín al gobierno, y pues realmente el deporte está estancado porque ahora solo dos personas pueden salir y ellos son afines al gobierno, a mí mucho me critican porque dicen de que, este, de que pues, lo que yo estoy haciendo no está bien, pero sin embargo yo me quedo, ¿verdad?, con mi cabeza bien en alto y seguir luchando y ver, ¿verdad?, de qué manera poder aportar y ayudar a que Nicaragua sea diferente. No te oigo. Taira, mientras estás desarrollando tu emprendimiento, ¿qué está pasando con tu carrera deportiva? ¿Seguís entrenando o no hay tiempo ahorita para entrenar y estás dedicada por completo a esta labor que has emprendido para apoyar a tu familia? Pues fíjate que he estado saliendo a correr, necesito el apoyo o la ayuda de una persona que me pueda apoyar con lo que son los suplementos deportivos y la mensualidad del gimnasio porque realmente voy a tener que pagar un gimnasio de pesa, ya no puedo hacer judo, pero sí, este, tengo muchos amigos que están dispuestos, ¿verdad?, a apoyarme, a entrenarme y sobre todo pues salir adelante para no estar inactiva, ya tengo casi un año y ocho meses realmente de no hacer judo, de no hacer el deporte que yo practiqué desde chiquita y este, y eso, pues realmente las ganas las tengo, pero las condiciones pues económicas aún pues no, no, no son tan buenas porque hay semanas buenas en la venta y hay semanas que realmente se me vende rápido, pero sí, pues con la paciencia y seguir adelante, ¿verdad?, la dicha de, de tener paciencia me ha llenado de muchos, ¿verdad?, éxitos y de ser perseverante también para poder emprender y hacer esto, una empresa más grande, espero en Dios, ¿verdad?, dejársela a mi mamá porque vos sabes, pues yo aspiro a, como te dije anteriormente, yo aspiro a estar fuera del país, en ese puesto que le he estado pidiendo mucho a Dios y esperar, pues, de que no demostrarle a nada, ni a nadie, ¿verdad?, de lo que soy capaz, pero sí, este, espero el tiempo necesario para poder, este, desarrollarme como, como profesional que soy y, este, y esperar, pues, el turno de, de practicar mi deporte en otro lugar porque aquí, como te dije, en Nicaragua ya no se puede practicar bien porque todo es política, desde el chavalito más pequeño ahora te dice que si no estás alineado ya no, ya no puedes entrenar, sin embargo, pues, este, yo no me voy a tomar el tiempo, ¿verdad?, para despreciarlo y mejor involucrarme en otras cosas. Una última pregunta que me interesaría conocer es, ¿qué ha pasado con el asedio? ¿Ha terminado este capítulo de tu vida donde eras acusada por asuntos políticos a pesar de ser un atleta, ya terminó finalmente o seguí siendo acosada y seguí siendo objeto de campañas de desprestigio por parte de simpatizantes del partido de gobierno? Pues, fíjate que aquí en mi barrio ya nadie me hace nada, todos los fanáticos no me dicen nada, solo me quedan viendo, murmuran, pero ya no, pero en las redes sociales aún todavía existe, ¿verdad?, de que me piensan matar, de que me están viendo, de que deje de hablar, y un sin número de cosas, pues, realmente, pues, yo, como te digo, son todos, este, si tuvieran el carácter, ¿verdad?, y el ser honesto, y no usar un perfil falso, que me lo digan en mi cara, así como muchos valientes, ¿verdad?, me han dicho de que de que si no estoy alineada, que me van a pasar cosas malas, pero yo, no es que no les crea, simplemente es que, y tampoco estoy, ¿verdad?, estoy tranquila, simplemente, pues, me encomiendo a Dios, es que es el único que me ha cuidado desde que todo esto empezó, y, pues, este, siguen, pues, las amenazas, sigue todo lo que es, ¿verdad?, de parte de ellos hacer el daño, sin embargo, pues, yo no les tengo miedo, estoy de la mejor manera apegada a Dios, de que Él me va a sacar y me va a cubrir siempre en mis entradas y salidas de mi casa, y esperar, ¿verdad?, de que todo esto se acabe, porque realmente, mentalmente, psicológicamente, te afecta un poco, pero sin embargo, pues, este, no le he dado tareas, ni chance a que ellos quieran hacer lo que ellos quieran. Muchísimas gracias, Zaira, por haber notado esta entrevista, de verdad, me parece admirable lo que hiciste, y también creo que hay un punto sobre el cual reflexionar en esta historia, y es que desafortunadamente, la ciudadanía nicaragüense no tiene la costumbre de retribuir a atletas y a figuras públicas que arriesgan, como es tu caso, su carrera deportiva por apoyar una lucha cívica, por apoyar al país, y mientras la ciudadanía nicaragüense no sea la que tome la iniciativa de premiar, la iniciativa de reconocer a atletas que destacan por su trayectoria, por su esfuerzo, por su desempeño, entonces siempre va a estar cooptado el deporte por partidos políticos como el que se encuentre en el poder, que se aprovecha de esa falta de apoyo que ha habido históricamente en Nicaragua para el deporte, pero también para las disciplinas culturales y artísticas. Así que por ahí me parece importante que nosotros reflexionemos y que sean los nicaragüenses en general los que aprendamos a poner en su sitio a cada atleta, a cada figura pública que merece que se le reconozca su labor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden siempre comentar y compartir este contenido. Somos Voces de Mujer, nos vemos el próximo lunes con las redes sociales de Voces en Libertad. Hasta la próxima.